Muy buenas noches a todos chicos, sean bienvenidos al episodio número 36, si la memoria no me falla O 37 de Pokémon Hard Call Random Lock y pues nada, continuamos con la historia después De haber entrado a la Torre Radio de Ciudad Tigar y pues seguir con el evento en el T-Rocket, ¿vale? Cada vez estamos más cerca de llegar al final de la liga chicos Digo, del juego como pueden ver nos falta una sola medalla, ya tenemos 7 de 8 al menos las de Yoto Que es la parte principal del juego, porque también faltan las 8 de Kanto, pero eso ya hace parte del post-game, ¿vale? Ya prácticamente solamente quedaría el Team Rocket del evento del Pokémon de Ho-Ho Y ya chicos, eso sería todo, la Calle de Victoria, el Alto Mando y el Campeón y ya Seguiría después el post-game, ¿vale? Y sería pues lo último de... De esta serie, pues... Habría dos series, ¿vale? Una va a ser el Dual Lock, que serán de sábado y domingos Y otra serie, ¿vale? Cuando acabe esta, ¿vale? Entre semana, de lunes a viernes, ¿vale? Dicho esto, pues nada, continuamos con la historia Que ya nos queda poco Bueno, no, ni mucho ni poco regular, ¿vale? Pues hay que seguir y seguir acá en estos momentos Haciendo todos, vale, una bomba de nuevo tipo hielo planta Si no me falla la memoria Así que vamos a hacer rayo carga, ¿vale? ¿Qué tipo de agua más? No, no me acuerdo muy bien Vale, usa joya de luz No nos quita mucho tampoco, no importa Entonces, y la habilidad de macho Que el impulso nos hace subir la velocidad Cada que el acerta un golpe o lo golpean, ¿vale? Disparo el lado Vale, vale, vale Es que no sé No estoy seguro muy bien qué tipo es algo más, ¿no, chicos? Niebla Que es lo que hacía este ataque, no recuerdo Vale, se eliminaron los, no sé qué, no sé qué Cargada, bomb Pado Nos costó, nos costó, vale Pero debe darnos buen XP Nos daba mil y pico de XP, perfecto ¿Qué Pokémon sigue? Nidoku Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a meter a Xelitl y vamos a hacerle un Miércoles, ¿por qué no metí a Torterra con Ventisca? No sé, no sé ¿Por qué se me olvidó? Vale, vale, vale Fogonazo Marchada Bueno, se baja la velocidad solo Vamos a usar otro fogonazo Que no lo mido Que no lo falle Vale, solo queda un fogonazo O no, dos Dos, dos, tres Vale, vamos a usar uno más Vale, no lo falla Perfecto Bien, perfecto Ya el equipo Lo del Team Rock Los súbitos están teniendo buenos Pokémon A buen nivel Que esto normalmente ni de broma lo tienen Vale, así que vamos a continuar Eh, pilloto tipo volador Vamos a cambiar Ah, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? No lo veo, no lo veo Vale, macho Aquí está Aquí está Que le haga un rayo carga Quiero pedir disculpas Por esa interrupción Fui mi mamá nuevamente Perdón, chicos ¿Vale? Y pues nada Seguimos, ¿vale? Continuamos Vamos a lanzarle Como el tercer rayo carga Es súper Es muy efectivo Perdón Es súper efectivo Esperemos que lo matemos De un golpe Sí, perfecto Muy bien Vale, de momento Muy bien Bien, bien, bien ¿Qué Pokémon le queda? Trilow No recuerdo cuál era Este Pokémon Vale, Trilow Uno es Es Tylow Vale Así que otro rayo carga Y Al suelo Vale, vale, vale De momento Todo bien Todo bien Perfecto Vamos a seguir Me habíamos ganado Gracias Y pues nada, chicos Eh, preparándome Para Para el año nuevo La verdad Pero pues Que no Vale, no le hallo Mucha gracia Porque pues En mi casa Todo el tiempo Es pelear Más que todo Con mi mamá Y pues Me da igual La verdad Un poco La verdad Como les digo Ya lo he dicho antes Este es el año Lo que más Es esto No me gusta Para nada Vale Bueno, tipo Bicho Veneno Creo Así que Rayo carga Es más rápido Que nosotros En serio Tío Tío Vale Vale Yo también Intré a atacar Con un tipo Eléctrico Chico Y pues nada Como les digo Es un esquema Detesto Y pues Me vale Popo Este día Mucha popo He hecho Y no sé Por qué Soy tan retardado Y no saqué A Certa Y que le hicieron Un ataque Volador Pues no sé Por qué No lo hice Vale Veamos Toma Y adiós Siempre un ataque Tipo dragón En la vieja Con flora Siempre O sea Cuando no sepan Cómo matarlo O qué tipo es Un ataque Tipo dragón Persia En tipo normal Así que vamos A cambiar A Certa Aunque creo Que es el único Que tiene Un ataque Tipo Lucha Vale Y también Le falta Muy poco A Certa Para subir Al nivel 41 Vamos a usar Una marchada Boom Perfecto Guay De Paraguay Más Boas De momento Todo bien Todo correcto Y yo Que me alegro Vale 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 En T Y Es tipo Fuego Así que Vamos a cambiar Vamos a ver Si Glacium Puede Ojalá No muera Por favor Glacium No muera En que nivel En que nivel Maribel Vale Nivel 30 Creo que será más rápido Que nosotros No somos más rápidos Que él Vale Mitad de vida No pasa nada Anticura Miércoles Miércoles Se suicidó Este Entei Vale 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 Perfecto Adiós Entei Gracias A ver A ver Cuanto xp Nos da Uff Nos dejó A nadita De subir A nivel 41 Nada Vamos a seguir Levereando Chicos No recuerdo Si te acabáis Directamente Por acá O por arriba Nada Seguimos Seguimos Y seguimos Antes de damos De video Vale 8 minutos Perfecto Vale Perfecto Amparo Este tipo Eléctrico Así que Disparo De lodo Pum Creo Que Machoke Está bien O sea De momento Está bien Con los ataques Creo que Podríamos Dejarle Fácilmente Estos ataques Que tiene Para dejar A la liga Pokémon Lo que Me preocupa Más Que el Líder Perdón Que el Que el Campeón De la liga De Jotto Es El alto Mando El alto Mando La verdad Me preocupa Más Es Primero El alto Mando Son 4 Entrenadores Para llegar Al líder Vale Y pues Para llegar No se puede Curar No se puede Hacer Nada Porque Entra Uno Una especie De cuartos Y le Cerran La puerta Y solamente Te dejan Entrar Seguir Derecho A la siguiente Vale Pero una regla Del bloque Es que solamente Se pueden Comprar Objetos Curativos O sea Pociones Y todas Estas mierdas Cuando uno Entra A la liga Vale Cuando llega Allá Vale 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 Aquí Que se hace Estamos en Allá de Magnética Así Así que Así que Hay que Ir Por Arriba Pero Voy a Cuidarme Por Precaución Chicos Vale Por Precaución Porque No quiero Perder Vidas Como les Digo Este es El equipo Que quiero Llevar A la liga Pokémon Vale Así que No nos vamos A arriesgar De momento A perder A ninguno De ellos Vale Perfecto Aquí va Trigal Está Por la tarde O sea El video Lo sigo Por la noche Pero está Por la tarde Ya saben Por qué No me gusta Grabar De noche Y pues No creo Que tampoco Tenga tiempo Chicos Para grabar Hoy en la noche Ya que pues Hoy viene La familia Viene todo el mundo El típico Plan Un maluco Pendejo En De año nuevo Vamos aquí A ver Es que creo Que nos da Nuestra madre Porque llama Y esperanza De cosas buenas Porque Rara vez Nos da Cosas buenas Nos da Mierda Ven Vaya Mierda Nos da Y nada Más Vale De hecho Cuando salgamos De acá Me gustaría Ya ver Como está Los Pokémon Es que dejamos En la guardería Lo recuerdan De hecho Es aquí Abajito Así que Podríamos Ir a ver Cuando terminamos Todo Este tema Del Team Rocket Cómo va El Pokémon Vale Digo El equipo Perdón Perdón Se me va La olla Chicos Perdonenme Nada Vamos para acá Veamos Qué hay Qué hay No hay No hay Más combates Tengo la opción De subir Oye Me hace Al fondo Hacia acá abajo De las escaleras Hacia la derecha Vale No sé Pues vamos a explorar Cuarto por cuarto Vale Tres Pokémon Uno de ellos Es el Mantick Que este Si no me puede Le va a morir Agua eléctrico Veamos No afecta Puta madre Rújido Nos cambia A Haunter Vale Veamos Vamos a mandarles Mandarle un Chichicarro Porque no recuerdo Qué tipo Es Mantick Sé que es agua Pero es agua Y algo más Mega Cuerno Perfecto Y en teoría Otro psíquico O Un rayo Hielo Boom Adiós Perfecto Gracias Por el XP Stuntank Vale Vamos a cambiar Ahora sí No Vamos a mandar A Torterra Vale 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 Vamos Veamos Creo que Es el gato morado Stuntank Si es el gato morado Y A ver Veamos Podemos hacer Una Ventisca Estamos más Rápido Perfecto Y Nos lo cargamos De un golpe Sin ser efectivo No pasa nada Como digo Es que Torterra Es Dios No no Dios Es la folla Roserade Es tipo Bulbubra Tipo planta Así que Seguimos Y un Al ataque Debería hacer Además 26 Vale Está malo Crítico Vale Gracias Y nada Seguimos Vamos de momento Bien Todo bien Todo bien Y nada Continuamos Vale Por acá Que había Esto Aquí vale Cuando terminamos Cuando liberamos A la torre De Team Rocket Todas estas personas Que están acá Nos van a dar Cochillas Vale Así que Si no Se me olvida Dale De la reclamaria Vale Bueno Vale No pasa nada Vale Seguimos Vamos a ver Que le podemos Hacer Vamos A lanzarle Un hiper rayo Chupavillas Vale Lo Porque Tiene Toda La vida Completa Venomod Pues Porque Haces Un chupavillas Vale BOOM Tomalo Mátalo 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 No Mátalo Y creo Que Nosotros Tenemos Que Esperar Un turno Para Recuperar Después De 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 Necesitaba Recuperarse Lo Sabía Vale 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 Y Entre Una Carga Dragón De 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 Corte Basio Mátalo Macho Macho Por Favor Amigo Macho 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 Gracias A Dios Gracias A Dios Perfecto Y Pues Nada Ustedes Se van A cabrear Conmigo Pero Voy a ir A curarme Vale No Quiero Perder A Macho Así Que Lo Siento Lo Siento Es Lo Que Hay Voy a Curarme Y Gane Cobarde Gallina Lo Que Se Le De La Gana Pero No Quiero Perder Nen Pokémon Y Pues Hay Un Dicho Que Es Prevenir Es Vivir Y Pues Quiero Vivir Vale Vamos A Seguir Por Aca Por Aca Perfecto Trigal En La Hora De La Tarde Casi Noche Y Además Que No Están Lejos Entonces Como Otro Lugares Que Que Digamos Del Está Lejos Entonces Osito Vale 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 Perfecto Nos Curamos Nos Vamos Vale 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 Creo Que Mañana Primero De Enero Terminaremos El Evento En Rocket Sé Que Hoy No Lo Vamos A Terminar Chicos Así No Me Hubiera De Vuelto A Curar Tantas Veces Sé Que No Lo Hubiera Terminado Porque Es Que La Verdad Es Muy Largo El Evento Rocket Es Y Si No Estima De Aquí Derecho Nos Mandan Al Evento De Ho Ho Vale La Verdad Es Que No Lo Recuerdo Muy Bien Vale Cuántos Llamas De Video Un Momento Vale 16 Minutos Y Este Este El Último Piso Veamos Que Me Dices Tu Vale 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 Que Estas Haciendo Tu Que Vale Era Otra Vez Este Tipo Otra Luchita A ver Si Esta Vez Al Menos Me Da Más Pelea Vale Esta Vez Tienes 6 Pokémones Electivirus Nivel 33 Perfecto Disparo Velo Atracción Mi Pregunta Es Como Un Pokémon Femen Masculino Puede Aprender Atracción Si Solo Las Hembras Pueden Aprender Atracción Eres Homosexual Electivirus Eres Homosexual Perdón 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 Vale Nos subimos La gracia Bronson Lalalalalala Sigamos Luchando Perfecto Otro Disparo De lado Vamos Es Es muy Eficaz Pero No Le Quita Mucho Vale Anticura Me Vale Me Vale Me Vale Popo El Impulso Nos hace Más Veloces Vale Bueno Y Pues Vaya Creo Que Vamos A Terminar El Evento Del Team Rocket Hoy O Al Menos Esta Parte Batido Recupera Sangre Este Que De Mierda El Figuero De Popo Chiquillo Toma Vale 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 Perfecto Y El Balazo No nos Debe Hacer Mucho Vale Bien Perfecto Vale Disparo Loro Muérete De Una Vez No Juegas Más Gracias Vale 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 Ok Maribel Vamos A Seguir Galate Es Tipo Cítico Vamos A Sictico Lucha Perdón Vamos A Sacar A Torterra Hola Torterra Vale 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 Lo que me recuerda Que Hace mucho No capturamos Pokémon De ruta Hay algunas rutas Que Que no he visto Y no he capturado Pokémon De ruta Vale Así Así Vamos A Vamos a A ver Si Capturamos Algunos Sabamos A Una De Estas Rutas Si Lo Capturamos Vale Perfecto Adiós Galate Inferno Necesito ahora sí cambiar de Pokémon Vamos a enviar de aquí La Trampa Roca nos va a quitar un poco De vida, ¿vale? ¿Ven? ¡El Lufordut! Vale, cierra, disparo de lodo Nos baja el ataque, creo que era La Defensa, no importa Vamos a estar ya Tómalo Ahora le bajamos la velocidad Nosotros le bajamos la velocidad Viene muy bien de hecho esta combinación Disparo lodo Y la habilidad de Macho que impulsa es bueno Monto bueno Adiós Y Macho que va a subir al 44 Espero el líder del octavo Este a buen nivel Y no tenga otro bug Y es de malos niveles, ¿vale? Chupavidas No quiero aprender chupavidas Mantener movimientos Chupavidas es un ataque que no me gusta Vale, 21 minutos Así que Vamos a terminar esta lucha Lo vamos a dejar por acá, chicos, ¿vale? Blancion Suba del 42 Que también está bien Relicad No recuerdo cuál era este Pokémon Pero por decirlo en Mosca No, tú no Cersei, ¿vale? Vale, vale, vale Veamos quién era Relicad Ah, ya Me acordé Este pescado feo Fogonazo No lo falla No lo falla Perfecto Gracias Fertile Adiós Fertile También va a subir al 41 Que también está perfecto Vale, vamos bien de momento Meganium Es tipo planta Sí Seguimos con Fertile Vale 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 Vale, un airafilado Y en teoría Debería matarlo O quitarle bastante Le da mitad de la vida Bien Granizo Te acabas de suicidar Querido Granizo nos quita vida Pero no mucho Ven Y también le pega a él O sea Imbécil Adiós imbécil Vas a morirte Lo siento Eres muy malo Pero nada comparado a Giovanni Giovanni si vale Giovanni Es duro Y pues hemos ganado Veintitrés minutos De video Vaya Vaya Último video Del año Larguito Movidito Vaya Nos da la llave Del sótano Y pues nada Mañana Mañana a las 10 Perdón En la mañana Vamos A seguir con estos eventos Vale Así que nada Chicos Vamos a jugar la partida Vamos a ir dejándolo por acá Y mañana Continuaremos Vale Feliz año a todos Chicos Dios los bendiga Éxitos y bendiciones Para este nuevo año Raúl Gracias.